Estamos con el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, ministro, muy buenos días. Muchas gracias. Tenemos que preguntarle primero por lo que está ocurriendo. Hay mucha preocupación por los incendios que se están produciendo en medio de estos saqueos en Valparaíso. ¿Hay más información de parte del gobierno sobre exactamente qué es lo que está ocurriendo? Primero que nada, repudiarlo. Yo insisto que no hay nada que justifique que en una ceremonia republicana en la que pueden haber manifestaciones, como la ha habido siempre, se produzcan hechos de violencia y vandalismo como el que estamos apreciando. El subsecretario Alewi ha salido desde el recinto del Congreso para, en terreno, junto con las fuerzas policiales, identificar exactamente los pasos a dar, pero más allá de la acción misma de la policía y el control policial, por cierto, vamos a poner en marcha todas las acciones legales que correspondan para intentar identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia, porque yo reitero, es natural, es legítimo que se quieran manifestar los ciudadanos en el marco de estas manifestaciones, pero quienes ocupan esas manifestaciones para hechos de violencia a esta naturaleza, nada tienen que ver ni con el acto republicano, ni con las reivindicaciones ciudadanas, sino que son simplemente delincuentes, y a los delincuentes lo que hay que hacer es aplicarle el peso a la ley. Ministro, yendo a los temas de la cuenta pública, primer tema de educación, segundo tema que se planteó, crecimiento económico. ¿Fue esa una de las prioridades claras que intentó marcar la Presidenta? Sin ninguna duda, uno de los grandes legados del gobierno de la Presidenta Bachelet, este segundo gobierno, va a ser la educación, una reforma educacional que ya está en marcha, que ha significado el acceso gratuito a educación de calidad en todos los niveles, primario, básico, secundario y superior, para miles de familias en Chile, para miles de estudiantes, y como dijo la Presidenta, es una reforma sin vuelta atrás. De aquí en más lo que va a hacer es ir aumentando el número de beneficiarios de la gratuidad asociada a calidad, que es el segundo componente muy fuerte. Y en segundo lugar, por cierto, crecimiento económico, productividad, empleo. Y hay iniciativas muy concretas, dos ya en el Congreso, la Ley de Productividad, y en segundo lugar el Fondo de Infraestructura. Pero anunció también una medida bien particular, 430 millones de dólares de inversión en los próximos tres años, en un plan de vivienda y de ciudad, con la construcción o generación de 62.500 puestos de trabajo, de modo tal de contribuir al dinamismo de nuestra economía. Pero hizo un llamado que yo creo que es fundamental. Primero, al entendimiento y al diálogo entre el sector público y el privado. Sobre la base de dos cosas, que la alianza entre ambos sectores es virtuosa para potenciar el crecimiento económico y el empleo. Y en segundo lugar, que toda la agenda de reformas que hemos puesto en marcha tiene un propósito, que va a aumentar los niveles de cohesión social de nuestra sociedad. Y a ese objetivo todos tenemos que contribuir. Hay cinco proyectos de ley de distinta envergadura anunciados. Y tal vez la frase, no tal vez, la frase más aplaudida del discurso por la gente, que estaba dentro del Congreso, es quien se margina, se refiere al proceso constituyente, solo se queda abajo de la historia y dijo del carro a la historia. Y además, no solo se queda abajo del carro a la historia, sino que además le resta valor a sus ideas. ¿Cuál es el punto político también que ha querido hacer la Presidenta? Porque evidentemente este es un tema que más divide a la oposición que al gobierno. Así es. Yo siempre destaco, por ejemplo, que hay figuras de la derecha muy relevantes, como Felipe Kass, como Manuel José Sondón, que están dentro del proceso. Otros que están contribuyendo con ideas muy sustantivas, como Alberto Espina y otros. Y sin embargo hay un debate que nosotros esperamos se resuelva en el sentido de participar. Porque parece raro que frente a un proceso constituyente que cuenta con este nivel de adhesión que las encuestas reflejan sobre el 70% de los chilenos, quieren un cambio constitucional, quieren avanzar una nueva constitución, que haya quienes desde la política se resten. Porque la Presidenta lo dijo, primero reconoció la labor del Consejo Ciudadano, dijo que el gobierno tenía un propósito, discutir esto con todos y para todos y dar las garantías que sean necesarias. Entonces, efectivamente, como ya dijo, quien se resta lo que hace simplemente es quitarle valor a su idea. No hubo entonces las declaraciones, y vuelvo con lo que le había preguntado, retomando este tema, y ya ha manifestado toda la preocupación por lo que está pasando, el sello para usted es lo más central con lo que se va a quedar después del balance este mensaje. Hay dos cosas. Primero, la afirmación de lo que hemos hecho en estos 26 meses, particularmente en reformas que son emblemáticas, que apuntan al corazón de lo que la Presidenta denominó la grieta social. Cambios que lo que buscan es precisamente transformar a la sociedad chilena en una más equitativa. La reforma educacional que ya está en marcha, que es sin vuelta atrás. La reforma tributaria que nos ha permitido financiar esa reforma educacional, pero también un llamado a la Presidenta, al sector privado y a todos los chilenos, a un pacto por un crecimiento que se sostenga en el tiempo. A hacernos cargo durante muchos años vivimos pensando en que el cobre era lo único que teníamos verdadero para poder sostener ese desarrollo y ese crecimiento económico. Y hoy hay que ser capaces de innovar, identificar nuevas vetas de desarrollo de Chile. Y eso requiere hacerlo sobre la base de mayor cohesión social. Creo que también hay una apelación de la Presidenta que envuelve, por ejemplo, el proceso constituyente que tiene que ver con la confianza. Recuperar la confianza en el país, recuperar la confianza de los chilenos en sus instituciones, creo que son los tres componentes centrales. Medidas muy concretas. Yo las mencionaba, el plan de vivienda, 65.000 nuevos puestos de trabajo, 430 millones de dólares. Dijo que iba a solicitar en los próximos dos años proyectos por cerca de 4.500 millones en materia de infraestructura. Todas iniciativas que tienen un foco muy concreto. Mejorar la capacidad de nuestra economía, generar más empleo. Y también hizo un señalamiento muy importante. La red de protección social que Chile ha construido durante todos estos años está lista a ponerse en marcha para proteger a la gente de los efectos de esta crisis económica. Creo que ahí hay elementos centrales de su mensaje hoy día al país. Ministro, Marcelo Díaz, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes.